Composición Hay mucha gente hablando de esto La verdad, nadie tiene la razón Hablan de escalas, hablan de teoría musical Hablan de nota Pero la verdad, la composición sale de aquí y de aquí No importa si tienes poca o mucha experiencia No importa si sabes o no mucho de música Ahí tienes a uno de los grandes José Alfredo Jiménez Componía de Asilvidito No sabía tocar ningún instrumento Y sin embargo Sus canciones hoy en día Son interpretadas por infinidad de artistas de gran talla Obviamente dentro de la música Hay gente virtuosa Pero realmente no se requiere eso Para poder componer Conozco mil amigos Que tocan excelentemente cualquier instrumento Inclusive De oído te sacan canciones Totalmente clonadas Por nota te sacan canciones Perfectamente ejecutadas Perfectamente ejecutadas Y sin embargo No les da el coco Para poder crear Para crear algo nuevo Claro que no Porque eso sale de aquí Y sale de aquí Posteriormente te voy a dar más consejos No es difícil No es fácil Que naces para ello Sí Que te puedes hacer compositor También se puede Porque todo es disciplina Y si tú quieres Claro que sucederá Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video